Hola, buenas tardes. Solo quería compartir que estamos rescatando costumbres de nuestros padres y de nuestros antepasados, así que quise ponerle unas ofrendas a mi hermano y a mis abuelitos, que en paz descansen. Y también les quería decir que la mayoría de las flores que se aprecian ahí, yo las recogí en mi jardín. Y también puse unas nueces, también las nueces, las recogí ahí. Aquí donde yo vivo hay una mata bien grande de nuez, pues yo ahí recogí. Pues yo puse nueces también porque allá de donde yo soy, ahí también les ponen nueces, frutas, pan, también comida, pero yo no puse comida. Pueden chocolate o café. Yo puse agua. Yo siempre le he puesto agua. Así. Y la vela, la caña y la decoré con flores de cempasúchil, que unas las compré y las otras, pues, las tenía yo en mi jardín. Y esa también, yo la tenía en mi jardín. Estas también, la mayoría, pues, son de mi jardín. La caña también es de mi jardín. Bueno, pues, es todo lo que les quería compartir. Rapidito. Quise grabar este video. Es poquito, pero me nació compartirle esto con ustedes. Espero que les agrade. Yo respeto mucho a otras personas que, pues, a lo mejor no creen en eso o simplemente, pues, o no les gusta o no saben los significados de por qué les ponemos ofrenda a nuestros difuntos. Y, pues, como les digo, yo respeto a cada quien la decisión o los pensamientos de cada quien. Yo, pues, simplemente estoy siguiendo las costumbres de mis padres y de mis antepasados. De mis, sí, de antepasados que, pues, siempre han tenido esa costumbre. Y, pues, por eso yo les quería compartir esto con ustedes. Pues, es todo lo que les quería decir. Y, hasta la próxima. Hasta el próximo video. Gracias.